Controla con ese aguaje Tu cuente era mi bucón Quien te quito en el pantalón Conmigo se ve en un viaje Yo sacando reguetón Me voy a mucha 10 millones Pa' hacer este aparataje Ya que estoy de locación Quiero abrir mi habitación Dale fuerte el tigreaje Que yo olvido la pasión Quien quito en mi habitación Controla con ese aguaje Tu cuente era mi bucón Quien te quito en el pantalón Conmigo se ve en un viaje Yo sacando reguetón Me voy a mucha 10 millones Pa' hacer este aparataje Ya que estoy de locación Quiero abrir mi habitación Dale fuerte el tigre Lento, lento Ella tiene el reto Me pongo muy allá en su momento Ya ves como mi daddy Me quiero venir en todos los parties Tú sabes vendiendo aquí party Y el marito es que yo Si es que ya la muero Ya voy con mi kiss Y me voy a romper de nuevo Ella tiene novia pero Dice que me quiere Que la llevo así de ti Y ya tú sabes lo que viene Y ya tú sabes Dale, vine, no te olvides La vida no está y sigue Estamos con el pide Lo que impide Si no es mi habitación Dale, 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 vamos La mañana de la vamos La vamos a coger Vamos a ir mi habitación Esto es mi habitación Se me olvida la pasión Que si no es mi habitación Que si no es mi habitación Controla con ese agua Te quiero nacen Que si no es mi habitación Yo dico que si no es mi habitación Se me entraî Que si no es mi habitación Que si no es mi habitación No es mi habitación engine, dale, va La mañana de la Conilingüe Ella se vuelve, ya no soy yo, yo voy a dejar gusto y ella no se gusta el tránsito ¡Dime, dime, dime! ¡Cámaras lenta! ¡Cámaras lenta! A eso que revienta Un perro en cámara lenta Que ella no se ha dado cuenta Dice Un perro en cámara lenta La licuota que revienta Y un perro en cámara lenta Que ella no se me lo cuenta Oye Un perro en cámara lenta Cuenta lenta con tu jugada Tú sabes que ella no está enamorada Ella no está enamorada Con provecho de hadas Un brote con ropa no se equipada Tú sabes que lo sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, no paro Con provecho de un perro Porque me está pagando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, cualquier Tareo, tiene un perro en cámara Oye De un perro en cámara lenta La licuota que